17 años después, familiares, amigos y compañeros de Jesús María Valle aceptaron el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en la muerte del defensor de derechos humanos. Lo que no aceptan es un perdón sin reparación y sin justicia contra los autores del crimen. Los asistentes a la jornada de vida coinciden en que el reconocimiento y el perdón no han sido respaldados con hechos concretos de reivindicación de derechos a las comunidades por las que el defensor abogó. No aceptamos un perdón que viene sin su esencia, un perdón que no está respaldado en hechos concretos, hechos concretos como la reparación integral que debe haber para los campesinos de Ituango, Antioquia, los campesinos por los que tanto luchó Jesús María Valle y que continúan siendo en este momento estigmatizados y perseguidos. Además, porque los defensores de derechos humanos siguen siendo perseguidos y estigmatizados y porque el perdón no está respaldado en la verdad y en la justicia, pues su crimen sigue impune. ¡Valle! ¡Presente! 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 No se acepta un perdón que no tiene un respaldo en hechos concretos, el cual es la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso del asesinato de Jesús María Valle, porque como bien lo sabemos ya, sus denuncias hoy son verdades comprobadas. Según los familiares de Valle Jaramillo, mientras no haya garantía de no repetición, no puede haber perdón.